Las niñas con ojos de botón presentan el especial llamado Misterio en el Beata Filipina Abuelo, ¿me puedes contar una historia para antes de dormir? Sí, claro. Escucha atentamente. Esto que te voy a contar me sucedió en mi colegio Beata Filipina allá por el 2023. Yo era un granuja, así que hicimos un reto ridículo para ver quién se quedaba más tiempo dentro de las clases. Nos metimos en los armarios. Al pasar un rato, todo estaba callado. ¿Y dónde se han metido todos? No me creo que no se hayan dado cuenta de que estamos aquí. ¿Nos estarán gastando una broma? ¡Las luces! ¿Qué está pasando? Me quieren ir a mi casa. ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado? Las puertas no se abren. ¿Alguien tiene un móvil? Sí, yo. Pero está sin batería. La había cargado esta mañana. ¿Qué ha sido eso? ¡Son los libros! ¡Se están cayendo! ¡Ay, madre! ¡Están volando los libros! ¡Se están cayendo! ¡Vámonos! ¡Chicos, mirad! ¡Está Carmen en el patio! ¡Carmen, aquí! ¡Aquí! ¡Ayuda, por favor! ¡Carmen, Carmen! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos aquí! ¡Por favor! ¡Ayúdanos aquí! ¡Ayúdanos aquí! ¡Ayúdanos aquí! ¡Hola, chicos! ¡Esto es su prisa, niños! ¡Miren los miembros! ¡Miren las paredes! ¡Son espectros! ¡Cuidado! ¡No se han encorralado! ¡Miren la pizarra! ¡Se ha entendido! Vais a morir Dios Padre mía José José ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué hacéis te asustados? ¿Eres un patatón? ¿Me dedicas? ¿Qué cara se os ha quedado? ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis aquí? Nada, nada No nos ha pasado nada Solo es que hemos querido hacer una simple idiota de quedarnos aquí Solo lo estamos haciendo al tonto Nada Bacana ¿En serio? Está todo igual ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué todo está normal? Está todo en su sitio ¡Qué extraño! ¡Qué raro es todo! ¿Lo habremos soñado? Supongo No sé, ¿era tan real todo? No entiendo nada Yo tampoco Yo menos Y esto fue lo que nos pasó La gente nos llamaba locos Pero yo sigo convencido De que no fue un sueño Que fue real Pero no lo conseguimos averiguar ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!